Tamaulipas 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 Familias que un día vinieron Y que fundaron Tampico Y que fundaron Tampico Familias que un día vinieron Tamaulipas 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 A toda su linda gente, la queremos saludar, la queremos saludar, a toda su linda gente, es alegre que cantar, quiero que quede presente, que me está mirando así, le doy gracias a la suerte. Gracias por ver el video.